hola bullidores hoy os voy a presentar un vídeo en el cual os voy a mostrar las nueve mejores heladeras que tiene amazon para este verano del año 2020 después de haber pasado nuestra pandemia nada mejor que puede hacer nuestros helados caseros en casa los links de las heladeras que os gusten les vamos a tener justo debajo del vídeo en la caja de descripción con lo cual no tenéis que salir de ningún sitio sino directamente la heladera que os guste pincharla y os llevará directamente amazon para que la podáis adquirir espero que os guste y os ayude nuestro vídeo si el vídeo os parece interesante no os olvidéis sobre todo afiliaros a nuestro canal el bullir de agus es la única manera en la cual nos dais la fuerza suficiente para poder seguir haciendo vídeos y ayudaros con la gastronomía espero que en el link que veis de suscribirse le deis y en la campanita también para que recibáis de forma periódica y cada vez que se lance un vídeo nuestras novedades las nueve heladeras que os expongo en mi vídeo son las más vendidas las que la gente valora más las que amazon tienen su stock con más ventas y son de diferentes marcas con lo cual yo no me decanto por ninguna de ellas es un poco al gusto de cada uno y sobre todo el bolsillo de cada uno las diferentes heladeras que tenéis algunas dependiendo el precio van directamente con fruta helada otras os hacen la crema directamente es un poquito en cuanto veis los diferentes vídeos cómo funciona cada heladera yo tengo una de las complejas y en las que te hace autónomamente el helado no tengo ni que congelar en el frigorífico ni a por el estilo con lo cual es una ventaja con respecto a otras que sí que tienes que estar metiendo en el congelador etcétera etcétera dependiendo el dinero que os queráis gastar y la cantidad de espacio también que tengáis en la cocina para tener un utensilio a mayores y el aparato lo grande que podéis mantenerlo es el modelo que tenéis que elegir espero que estas indicaciones que os estoy dando os ayuden a elegir entre los modelos que estáis viendo porque es muy importante valorar todos estos aspectos tanto el espacio el tema económico la calidad del helado lo complejo de la calidad del helado también pero todas dan un resultado más o menos fiable para un helado rápido para resultar un helado casero la mayoría funciona muy bien unas que lo hacen como os dicho mucho más complejo que otras y con una calidad superior del helado pero la elección siempre va a ser vuestra como se explicó al principio los enlaces de los nueve aparatos nueve heladeras que os he presentado están justamente debajo del vídeo tenéis los enlaces directamente en el cual os pongo el nombre de cada heladera y el enlace directo que va a amazon para que podáis adquirirlo comprarlo revisarlo mirarlo lo que queráis no tenéis que estar luego pinchando ningún enlace ni irte a ningún otro sitio ni nada por el estilo es miras la que te guste pinchas y directamente te lleva a la página de amazon directamente para que puedas adquirir tu heladera mejor época que está para comprar una heladera no existe aunque ahora los helados se pueden consumir durante todo el año y siempre son agradables de tomar espero que toméis una decisión correcta y y la valoréis luego para las recetas de helados tanto en nuestra página web el bullir de agus puntocom como nuestro canal youtube el bullir de agus durante todo el verano iremos sacando recetas de helados de diferentes helados aparte de las que ya tenemos para que podáis usarlas en vuestra nueva heladera que podéis disfrutar con toda la familia como veréis serán recetas muy muy sencillas de hacer no queremos hacer nada complicado y son helados con además sobre todo elementos muy sencillos de adquirir económicos para que los helados no salgan más caros ciertamente muchas veces el helado si le preparamos nosotros sale algo más caro que el que compremos pero desde luego la calidad no tiene nada que ver la que hagamos nosotros con la que podemos adquirir de forma industrial con lo cual nuestra calidad será mucho más rica con unos matices de sabores mucho más buenos con la cantidad de dulzor cada uno que quiera les puedes hacer edulcorados con azúcar etcétera etcétera de diferentes ingredientes inclusive salados o sea el abanico que vais a tener a partir de ahora cuando tengáis vuestra nueva heladera va a ser infinito para combinar sabores y diferentes texturas no quiero reiterarme pero para poder seguir haciendo nuestros vídeos y mantener el canal etcétera etcétera os solicitaría que os suscribierais a nuestro canal si no estáis suscritos ya y dar a la campanita para recibir nuestros vídeos de forma periódica cada vez que salen parece que es una tontería pero a nosotros nos hacéis un gran favor es totalmente gratuito no cuesta absolutamente nada a vosotros no os cuesta más que hacer un clip con el ratón y a nosotros nos hace un favor inmenso de cara a youtube a las redes sociales y a sobre todo a las ganas de seguir trabajando dentro de nuestro canal os agradecemos de antemano que os suscribáis el vídeo avanzando y como estáis viendo las heladeras son totalmente diferentes unas a otras unas son mucho más complejas unas son autónomas otras como os he dicho anteriormente se necesita el propio congelador otras tienes que poner la fruta congelada entonces es una de las cosas y uno de los puntos sobre todo que tenéis que valorar si queréis hacer el helado de forma autónoma y no tener ningún problema ni necesitar el congelador para hacerlo si lo hacéis simplemente de fruta porque les queréis hacer mucho más sanos si les queréis hacer de muchísimos sabores o no sabores texturas dulces texturas saladas también es imprescindible en la elección del modelo como os he comentado entonces es un poco todo lo que vosotros tenéis que ir decidiendo ya veis que como os he comentado los modelos son desde modelos más básicos y más económicos a modelos más complicados más complejos y más caros pero que muchas veces compensan en el tema económico gastarse un poco más en una heladera que no luego tener el armatoste metido en un armario sin sin utilizar cuando la aprovechas bien al final sabes que es una muy buena inversión haber cogido una de una heladera de muy buena calidad para que no parezca que sólo os cuesta un esfuerzo de dar con el ratón al clip de suscripción a nuestro canal el bullidaeus.com también deciros que si os dais cuenta podéis participar en el sorteo de una olla programable totalmente gratuita tanto la olla como el envío a vuestro domicilio o sea que sería cero euros de coste siempre que estéis suscritos a nuestro canal a nuestra página web facebook y seis partícipes y comentéis y nos hagáis llegar vuestras inquietudes tanto a nuestras redes sociales si conseguimos tesser 15.000 bullidores a final de año uno de vosotros ganará una olla programable totalmente gratuita en vuestra casa con cero euros de coste o sea totalmente gratis en vuestra casa simplemente por pertenecer a nuestras redes sociales del bullidaeus.com ánimo y participar el vídeo finaliza espero que hayáis encontrado el modelo que os guste ya sabéis debajo del vídeo están todos los enlaces de los diferentes modelos que habéis visto de heladeras sólo tenéis que dar clip y adquirirla en amazon espero que os guste os sirva y ánimo y sobre todo suscribiros a el bullidaeus.com